Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de el curso intensivo RACETI. El día de hoy vamos a ver una prepa de microbiología con nuestro preparador a Don Orem, Adrián Pardo. Así que bueno, Adrián, ya es todo tuyo. Buenas tardes, gracias por conectarse. Y hoy vamos a hablar sobre las micoses profundas sistémicas y candidiasis. Como les habrán dicho en la prepa anterior, las micoses, que son las enfermedades producidas por hongos patógenos, las vamos a dividir en dos grupos, las superficiales, las cuales van a atacar o van a afectar las estructuras córneas, como pueden ser uñas de cabello o pelos y la capa superficial de la epidermis. Mientras que las profundas, las vamos a dividir en localizadas, que si bien van a afectar tejidos más profundos que los estratos córneos, van a estar limitadas a una cierta zona, aunque algunas de ellas pueden tener otro tipo de manifestaciones. Por su parte, las micoses profundas sistémicas son aquellas en las cuales, a través de la vía hematógena o la vía enfática, los hongos pueden diseminarse a cualquier órgano o técnico. Las mismas se van a adquirir por inhalación de la gente causal correspondiente. Y algo que es sumamente importante es que no se van a transmitir de persona a persona. Como veremos más adelante en la patogenia de cada una de ellas, la infección va a ser por partículas específicas. Entre estas enfermedades tenemos la histoplasmosis, la paracocidiodomicosis, la coccidiodomicosis, las cuales son enfermedades granulomatosas. Es decir, que mediante una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 se van a formar estas estructuras, los granulomas. Por lo que son diagnóstico diferencial de la tuberculosis, ya que sus manifestaciones pulmonares son bastante similares e incluso muchas veces no se pueden distinguir, pero vamos a contar con la epidemiología y con otras manifestaciones que nos pueden hacer pensar que nos encontramos viendo o frente a una de estas patologías. Al igual que la tuberculosis, estas enfermedades van a tener una forma clínica de observar si la persona o de determinar si la persona ha estado en contacto con el agente causal, siendo análogos de la PPD o la porada tuberculina. En la histoplasmosis va a ser la paracocidiodomicosis, la paracocidiodomicosis, la paracocidiodina y en esta la coccidiodina, que son análogos a la prueba tuberculina. Eso es un diagnóstico indirecto, del cual no vamos a hablar hoy, sino que quiero que sepan que se puede hacer algo similar como con la prueba de la tuberculina. Cuando hablemos de diagnóstico micológico, vamos a hablar sobre los pasos que nos van a determinar cuál es el agente causal de cada enfermedad. Por otro lado, la criptococosis también es una micosis profunda sistémica, que va a estar producida por dos agentes causales, criptococos grudati y criptococos neoformes. Criptococos neoformes va a estar distribuido a nivel mundial y es una micosis oportunista. Se ve únicamente en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. Mientras que la enfermedad producida por criptococos grudati, aunque es muy similar a la producida por criptococos neoformes, se produce en pacientes inmunocompetentes. Además, va a estar relacionado con el contacto con árboles de eucalipto y se va a dar principalmente en el Pacífico, como en Australia, en el este de Estados Unidos y en África. Por lo tanto, hoy vamos a tomar en cuenta nada más el criptococos neoformes, que es el que podemos ver acá en Venezuela. Comenzando con la estoplasmosis, como les dije, esta es una micosis profunda, granulomatosa sistémica y es la micosis respiratoria más frecuente en el mundo. Esta se cree, o sea, hay una falsa creencia que solo se presenta en pacientes inmunocomprometidos, pero no, también se puede presentar en pacientes inmunocompetentes, solo que en los pacientes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos va a ser mucho más frecuente una forma de la enfermedad que es la histoplasmosis diseminada. La incidencia en nuestro país se estima que sea de unos 5.000 casos por año y Venezuela es un sitio endémico de esta enfermedad, donde los sitios de mayor endemicidad serían el Instituto Capital, el Estado Vargas, Miranda, Zulia, Monagas, específicamente se relaciona con la Cueva de Huacharo, Sucre y Carabobo. Siendo la gente causal de esta patología, el histoplasma capsulatum, el cual va a ser un hongo dimórfo, recordando un poco que un hongo dimórfo, en este caso es un hongo térmico que va a presentar dos polos dependiendo de la temperatura, en donde va a tener una apariencia de hemo en medio ambiente, que se destacan estas estructuras filamentosas, que son las tifas, la producción de macroconídeas, las cuales son espiculadas y las microconídeas, que son la forma infectante, las cuales son pequeñas y son lisas. En el cuerpo del hospedador, a temperatura corporal, éste se va a transformar y va a tomar un aspecto de levadura, que es lo que define que sea una levadura, es la forma de su cuerpo o micelio, el cual es redondo u ovalado. Este hongo vive en los suelos ácidos, húmedos y ricos en nitrógeno, que va a estar enriquecido por las heces de aves o murciélagos, entonces tenemos que estar pendiente de personas que se tengan dinero en su casa, que visiten cuevas o su profesión los haga visitar cuevas y edificios antiguos de la zona tropical y temprana, es una enfermedad tropical. En cuanto a su patogenia, las patogenias de los hongos no están bien dilucidadas, mucho se desconocen de las mismas y pues no vamos a hacer mucho hincapié en estas, como las llamamos como en las bacterias, que estaban muchísimo mejor desarrolladas, pero acá en todas estas enfermedades granulmatosas vamos a tener en mente la patogenia de la tuberculosis, ya que es bastante similar a esta. Entonces, el mecanismo de infección va a ser por la inhalación de las microponias de histoplasma capsulática, es la partícula infectante y eso siempre lo preguntan. Para que se dé esta inhalación, tiene que producirse la dispersión de la tierra para que estas partículas se aerosolicen y puedan ser inhaladas. Para esto, entre las actividades donde hay un mayor nivel de exposición están la estereología, que va a ser la ciencia, que estudia y explora las cuevas, las excavaciones, la poda de árboles, la limpieza de detecciones de aves y la demolición y regulación de edificios antiguos, entre otras profesiones. Una vez que este microorganismo llega a los albelos pulmonares, se va a transformar a su fase de levadura, donde los macrófagos van a fagocitar estas levaduras, pero ellas van a sobrevivir dentro de los mismos, ya que inhiben la fusión del fagosoma con el isosoma. El isosoma va a ser esta organela que va a tener un pH ácido y ciertas enzimas hidrolíticas que van a tratar de eliminar diversos microorganismos. Y si este inhibe esta fusión, pues propicia su subsistencia dentro del macrófago. Además que la reacción oxidativa con sus radicales libres de oxígeno no son efectivos para la destrucción de este patógeno. Ellos, una vez que se encuentran acá en los albelos, dentro de los macrófagos, van a empezar a proliferar. Y los macrófagos en busca, los macrófagos residentes, los macrófagos albeolares, y estos en búsqueda de activar una respuesta inmune, van a viajar a través de los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos de la zona, que serían los ganglios linfáticos iliares, donde, como ellos tienen, estos microorganismos dentro de los mismos, van a propiciar la diseminación del histoclamma capsulatum en forma de levadura hacia estos ganglios y a todo el sistema reticulantial, como lo es el hígado, el vaso, la médula ósea, y de aquí, por transporte hematógeno, a casi cualquier órgano del cuerpo. Ellos, además, van a abadir la respuesta inmune, ya que poseen unas proteínas cationicas, que si, donde, cuando el lisosoma, si logra unirse a este fagosoma, estas proteínas lo que van a hacer es disminuir, van a aumentar el pH, lo van a hacer más alcalino, impidiendo que se destruyan estos microorganismos. Y, pues, el daño no va a ser producido por el microorganismo, sino que es parte de la respuesta celular de tipo TH1, que es la respuesta inmunitaria que predomina. También se va a activar la respuesta TH2 con producción de anticuerpos, pero esta no es efectiva y no es la que va a predominar. Entonces, los dispositivos TCD4, en búsqueda de activar los macrófagos, van a liberar interferon gamma y otras citocinas para la activación de estos. Todo este umbral de citocinas también va a activar una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, donde la reacción característica de esta reacción de hipersensibilidad es la formación del granuloma, que va a estar formado de afuera hacia adentro por, básicamente, pero lastos, luego linfocitos, células epiteloides de tipo de lácteos y macrófagos activados. En el centro van a estar rodeando a estos microorganismos, ya que no se pueden eliminar con una efectividad. Este, el centro del mismo, se va a caseificar, produciendo que estos microorganismos no se puedan multiplicar. Pero, ellos se pueden mantener viables durante muchos años. Incluso, pueden reactivarse. Pero, la reactivación de nuestro plasmosis se despide muchísimo, con muchísimo menos frecuencia, que la activación, que la reactivación de la tuberculosis. Esto, generalmente, estos pianulomas, generalmente, se van a calcificar y, en una radiografía, se puede observar estas calcificaciones que van a semejar un poco al complejo primario de GON que veíamos en la tuberculosis. Además, que se produce una memoria que, si bien es protectora, se describe que, con una exposición a un núcleo bastante elevado, puede haber una reinfección y producir, pues, la enfermedad. Y esto es lo que se ve en los pacientes inmunocompetentes. En los pacientes inmunosuprimidos, ya que no tienen una buena respuesta inmune, pues, no se van a formar esta reacción de hipervisibilidad, ya que no tienen los medios cómo hacerlo. Por lo tanto, no se va a contener esta infección. Y va a dar paso a lo que conocemos como una histoplasmosis diseminada. Entre las manifestaciones clínicas, esto va a depender tanto de la intensidad de exposición, del inóculo, de cuántas veces tienes una actividad de riesgo, cuántas veces te has expuesto, del estado inmunitario de la persona y de la estructura del pulmón. Por lo tanto, se estima que en las personas con una buena función inmunitaria y bajo nivel de exposición, un 90% van a ser asintomáticos, presentando igualmente las clasificaciones, pero esto lo vemos como un hallazgo fortuito, un hallazgo que cuando se hace una radiografía de tórax, pero el paciente no presenta ninguna manifestación. De este mismo grupo de personas, la minoría va a presentar histoplasmosis pulmonar aguda, la cual se va a dar de una a cuatro semanas después de la infección o la exposición. Esta se manifiesta como un resfriado, como básicamente, presentando fiebre, escalofríos, sudoración, cepalea, tos, dolor torácico. Y dentro de esta minoría, de un 1 a 5% de estos individuos que presentan histoplasmosis pulmonar aguda, pueden presentar artragias o artritis que acompañan a eritema nodoso, que va a ser la presencia de nódulos epitematosos y dolorosos, generalmente en las extremidades inferiores, en la región pretibial. Con mucho menos frecuencia se describe la pericarditis y la fibrosis mediastínica, que es capaz de comprimir el corazón y los grandes vasos, pero es bastante infrecuente. Con exposiciones amplias, incluso en pacientes inmunocompetentes, se puede producir una neumonía grave, con, como vemos aquí, consolidados o esplitados nodulares difusos bilaterales. En pacientes con EPOC, bien sea que tuvieron histoplasmosis y luego tuvieron EPOC y sea una reactivación o primero tenían esta enfermedad pulmonar y luego se infectan con este agente causal, van a presentar la histoplasmosis pulmonar cavitaria crónica, cuyas manifestaciones clínicas son exactamente iguales a las de la tuberculosis secundaria o reactivada, presentando un síndrome de feir prolongado, disnea, suboración nocturna y pérdida de peso significativa. Como vemos acá, en la radiografía de tórax, las lesiones se van a ubicar en el lóbulo superior del pulmón y son de tipo cavitaria, que también son clásicas de la tuberculosis y de todas estas enfermedades intanglomatosas. Por eso es que tenemos que tener en cuenta la epidemiología a la hora de establecer los posibles diagnósticos. Por último, en los pacientes inmunocoprometidos, en los niños menores de un año y en los ancianos, es decir, todos los posibles en los que tenemos en la vida, se puede presentar la histoplasmosis diseminada, la cual puede variar de un cuadro agudo con evolución bastante rápida o una evolución más subaguda o más lenta. Entre las manifestaciones que vamos a tener van a estar un signo referido prolongado igualmente, pérdida de peso y hepatoesplenomegalia, lo cual es muy similar a una leishmaniasis visceral. También se pueden presentar linfa, linfa de neopatías, ulceras de la mucosa oral y del tubo digestivo. Pero también son, dentro de estas lesiones de piel, en la piel, son bastante bien descrites este tipo de lesiones, que son nodulares, de color rojo y oláceo, que se van a ubicar en el tronco y en los miembros. También es bastante descrito la afección de las superrenales. Entonces, para hacer el diagnóstico micológico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la orientación clínico-epidemológica, que nos va a dar las actividades de la persona si vive en un área endémica, o digamos que toda Venezuela es endémica, pero hay ciertos sitios donde es más frecuente, y de estas manifestaciones cínicas que les mencioné. Para la toma de la muestra, vamos a, va a ser dependiendo del tipo de infección que tengamos. Para una histoplasmosis pulmonar, la muestra tiene que ser de esputo, o lavado bloqueal, lavado bronco al volar, o líquido pleural, en caso de que haya derrame natural. Mientras que para la histoplasmosis diseminada, había que tomar muestras de sangre para realizar hemocultivos. Con esta muestra, nos vamos, vamos a realizar flotis, mínimo tres, para hacer un examen directo de la muestra. Que no debemos confundir con el paso siguiente, que va a ser el examen del cultivo, el examen microscópico del cultivo. Son dos cosas distintas, y vamos a ver las dos fases de este hongo. Entonces, en este examen directo, uno de estos flotis se va a hacer mediante la utilización de KOH y tinta de Parker, donde vamos a observar macrófagos o células en modo nucleares vaculadas. Sin embargo, esto no nos da índices de nada, no es algo diagnóstico, y no es algo característico de ninguna patología. Por lo que tenemos que realizar la coloración de GEMSA, en la cual vamos a ver a los macrófagos, y en el interior de estos, vamos a ver unas estructuras redondas de 2 a 5 micrómetros de color azul o morado, circunscritas por un halo claro que se describe como una pseudo cápsula, pero no es una cápsula, ya que estas bacterias no son capsuladas, sino que se va a formar por la retracción de la membrana plasmática de la misma a la hora de hacer el extendido y la coloración. Y esto sí es característico de este agente causal, estas imágenes que vemos acá. Esto, como son partículas bastante pequeñas, se ve con el objetivo de 100x u objetivo de inmersión del microscopio. Luego, vamos a realizar el punitivo, el cual se debe realizar en distintos medios de cultivo utilizados en micología, donde lo vamos a sembrar en mínimo 6 tubos para aumentar la posibilidad de crecimiento de este hongo, ya que este es un hongo de difícil crecimiento y además es que es bastante lento. Antes de sembrarlo es importante a la muestra agregarle KOH o algún antibiótico para eliminar toda la flora asociada. Además, algo que nos mencioné en la toma de la muestra, por ejemplo, en una muestra de esputo, es importante o se debe o la más indicada sería la primera expectoración de la mañana, luego del lavado de los dientes y que esta esputo, esta expectoración provenga de un exceso de tos. Luego de haber cultivado esta muestra en un periodo de seis, a ocho semanas se va a obtener el crecimiento de este hongo, donde vemos característicamente que es un modo algodonoso blanquecino café. De esto vamos a hacer un protis o extendido y vamos a hacer un examen directo con KOH y tinta de Parker, pero en este caso es del cultivo, observando estas estructuras características de histoplasma capsulata, vamos a ver las ifas, ramificadas, aceptadas, pero lo que nos interesa para identificar esto por medio del microscopio son las macroponidias que son esticuladas. Esto es característico de histoplasma y también vemos las microconidias que son lisas y estas son la forma infectada, pero lo que nos permite identificar son las macroponidas. Por último, se pueden hacer las pruebas inmunológicas entre las cuales una muy utilizada son las pruebas de inmunoprecipitación como la inmunodifusión doble en la cual se cuenta con una placa o de gel de agarosa en donde se va a colocar el antígeno en el centro de la misma que va a provenir del cultivo y el suero del paciente. ¿Qué va a pasar? Que se van a formar ciertas bandas si el paciente tiene anticuerpos o sea que si contra los antígenos del histoplasma capsulatum en donde la banda M que va a ser va a estar va a ser anticuerpos contra el antígeno M de histoplasma capsulatum va a ser la base del diagnóstico serológico ya que nos va a confirmar la presencia de la enfermedad porque el paciente pues estuvo que ya tiene una respuesta de tipo adaptativa hacia esta gente y esto nos indica una histoplasma seculatum aguda la presencia de la banda H es decir tanto de la banda M como de la banda H nos habla un poco más o se relaciona con una infección disaminada y pues hasta aquí debería el diagnóstico de histoplasmosis aunque también se puede hacer realizar la prueba de la coxidoideína y se puede realizar otras pruebas serológicas pero esta es la más la prueba de esta plasmina en cuanto a la paracocidol la paracocidolomicosis esta es una igualmente es una micosis profunda granulomatosa sistémica que está restringida únicamente a la primera desde Buenos Aires hasta México y también se domina blastomicosis suramericana esta generalmente se va a presentar en personas que estén en contacto con la tierra como los trabajadores del medio rural frecuentemente es en hombres de 30 a 50 años incluso se explique de 25 a 50 fumadores crónicos y alcohólicos la razón por qué se presenta más en hombres que en mujeres son dos es que los hombres van a estar van a estar más expuestos a estas actividades además que se creo que el 17 beta estradiol va a inhibir la capacidad de este hongo de una vez estar en el alveolo de transformarse a su forma de levadura en el caso de las mujeres por eso tienen como un factor protector igualmente venezuela va a ser endémico de esta patología donde es más frecuente en la cordillera de los andes en la cordillera de la costa en el macizo guayanés y en la serranía de san casimiro en el estado falcón correspondiendo a todos estos estados que vemos en pantalla el agente causal de esta micosis es el paracocidioides brasileños este igualmente es un hongo dimórfo que cuando parasita al hombre lo vemos en su forma de levadura y esta es una levadura multibrotante anisométrica vemos que es multibrotante ya que no forma una única célula hija sino que a partir de él se forman muchísimas las cuales van a rotar en cadena una se puede inmediatamente rotar y producir muchas más levaduras y es anisométrica sino que es anisométrica porque va a producir células de distintos tamaños en su estado en temperatura ambiente como lo pueden observar en su nicho ecológico o en los cultivos va a tomar aspectos lamentosos o de moda sin embargo a pesar de que produce enfermedad no se ha descubierto cuál es su nicho ecológico donde se encuentra preferiblemente para causar enfermedad por lo que su patogenia tampoco se encuentra bien de ilusidad pero se cree que al ser una enfermedad granulmactosa también se va a asemejar a la a la patogenia interior a la patogenia de histoplasmosis igualmente el mecanismo de infección no se sabe muy bien cómo se puede cómo se puede dar pero el más aceptado es que se va a dar por la inhalación de las blastoconidias de su forma de modo que viven en el ambiente pero no sabemos en qué lugar o en qué parte si es en el suelo si es en planta no se sabe y una vez que llega a los a los pulmonares se transforma en su fase de levadura a su vez también hay otra hay otra tipo de de teoría donde como este microorganismo va a producir la formación de úlceras orofaringeas se cree que puede ser también por una inoculación traumática donde los las personas al dejar alguna ramita o cualquier raíz o algo para alindarse los dientes pueden inocular este hongo y que este sea la puerta de entrada pero la anterior inhalación es la más aceptada ellos no se saben muy bien cómo se disemina pero puede afectar casi que a cualquier órgano del cuerpo igualmente el daño va a estar va a ser debido a la respuesta inmunitaria una respuesta de hiper sensibilidad de tipo 4 que va a producir la formación de granulomas pero esta vez van a contener a esta a esta la levadura multirrotal en cuanto a sus manifestaciones clínicas ellos van a atacar o van a producir enfermedades básicamente en las mucosas bucolaringo paríngia en el pulmón y en las gánulas superpinales pero como les dije puede causar enfermedades en cualquier órgano se puede aislar casi que en cualquier órgano pero vamos a tener dos síndromes relacionados con esta micosis tenemos la paracoxidilomicosis aguda o juvenil que es la forma una forma infrecuente que se va a dar en niños en inmunodeprimidos y en pacientes menores de 30 años presentando un síndrome de febril prolongado hepatoespenomegalia hipertoferro demilunar como lo vemos acá y este tipo de lesiones cutáneas además de manifestaciones que van a semejar a una osteomelitis donde también se puede aislar este patógeno en la meula ósea pero no va a producir lesiones mucosas y pulmonares que van a ser características de la paracoxidilomicosis crónica o el adulto que va a generar el 90% de los casos de esta micosis esta como la puerta de entrada y la prima infección va a ser pulmonar la primera clínica o las primeras manifestaciones clínicas se van a presentar a este nivel presentando el paciente tos persistente esputupurulento dolor torácico pérdida de peso disnea y fiebre igualmente súper similar a la tuberculosis secundaria además se van a producir este tipo de lesiones pulmonares que pueden ser nodulares infiltrantes e incluso cavitarias en un 25% de los pacientes únicamente van a presentar esta forma pulmonar sin embargo como esta tiene la capacidad de diseminarse a diferentes localizaciones hexapulmonares en ausencia de diagnóstico y tratamiento se pueden presentar en el resto de la de la población y que son bastante características lesiones en la piel y en la mucosa bucolaringofaringia las cuales van a ser lesiones moriformes o granulomatosas que van a estar ubicadas en los labios en las encías en la lengua o en el paladar hablando también se produce aflojamiento de los dientes y estos pueden caerse se puede producir también disfagia y disnea porque también afecta a la lindia también se describe mucho que puede producir una para afectar las glándulas superrenales una inclinación superrenal afecta también al hígado el vaso el sistema nervioso central y los huesos para hacer el diagnóstico de esta patología igualmente tenemos que orientarnos clínico epidemiológicamente porque vemos se parece mucho a la tuberculosis y la forma juvenil se parece mucho a la leishmaniasis visceral entonces tenemos que tener en cuenta las zonas endémicas de cada una de estas enfermedades y establecer si vamos a cuál puede ser o cuál es el más frecuente de acuerdo a las actividades del paciente a la zona donde vive entre otras cosas para la toma de la muestra esta se puede realizar si tiene lesiones bucales se puede realizar las de raspado de las mismas porque estas son friables y se puede extraer pues en la muestra bastante fácil o una muestra o una muestra de escudo lavador bronqueo bronquial piel si por mi ente y obsesion si tienen lesiones o de la matriz nada más que la vemos en la piel líquido cerebro espinal obsescalo requiero si produce alguna meningitis pero es raro o de cualquier sitio afectado de esta muestra vamos a hacer igualmente frotis para el examen directo de la muestra y lo vamos a vamos a utilizar cabache y tinta de parque como esta es una parte mucho más grande la vamos a observar con un objetivo de 40x observando la típica estructura de una levadura multibrotante anisométrica la vemos acá y es azulita porque estamos con tinta de parque que es azul y nos va a permitir ver la la estructura si no no la veríamos vemos acá que esta no es como que la estructura es la característica que se describe en los en la literatura tengo más que es una levadura que está brotando en cadena y esto es característico de paracocidio de brasiliensis las estructuras que son mayormente descritas en la literatura es esta que es la forma de timón de barco vemos que la hacemos bastante y o también se le describe como orejas de michimau por si las pongo acá para que la vean pero no sé siempre lo van a ver así tan característico tan perfecto igualmente tenemos que revisar un cultivo que puede realizarse en cualquier medio de cultivo utilizado en micología donde podemos utilizar el agar parte anterior este paso es realmente importante ya que muchas veces este hongo no crece o no o crece por una muy lenta entonces a la hora de ver esto ya nos da bastante certeza de esta gente de causar entonces si hubo crecimiento va a ser un periodo de cuatro a seis semanas viendo un modo blanquecino algodonoso pero la característica de este hongo es que crece con un aspecto cerebroide eso es su es como su huella en medios enriquecidos como el el agar cerebrocorazón e incubados a 37 grados lo podemos observar en su fase de levadura si hacemos un examen microscópico de este cultivo vamos a observar las ifas danificadas y septadas y las las toconidas pero estas estructuras no son características ya con su forma de crecimiento aquí en el medio de cultivo y lo que vimos anteriormente de la levadura multiprante anisométrica son las cosas que nos hacen ya identificar a esta gente causal por último también podemos utilizar pruebas inmunológicas dentro de las cuales tenemos igualmente a la inmunopreciificación que se va a realizar idéntico como lo hacemos con este plasma capsulato sin embargo acá se van a formar tres tres líneas tres bandas con una ya se tendría el diagnóstico serológico pero entre más bandas se tengan hay una correlación con la gravedad de la enfermedad entre más bandas más grave es la enfermedad o la presentación de la misma en cuanto a la toxidomicosis igualmente es una hemiposis la hemiposis sistémica donde las personas tienen mayor riesgo a presentar este tipo de hemiposis son personas que trabajan en agricultura igualmente todo esto se engloba en personas que estén en contacto con la tierra como la agricultura trabajo en la construcción actividad de cabal y remover tierra llevar a cabo a otras militares jugar béisbol en zonas endémicas que va a producir igualmente la aerosolización de las artroconidias que estaban a ser las partículas infectantes y que puedan ser inhaladas por la persona igualmente Venezuela va a ser endémica de esta enfermedad pero la zona está mucho más delimitada por las características de este hongo en donde vamos a esta enfermedad se relaciona a las zonas áridas como es el estado Lara Falcón y Zulia donde la mayoría de los casos van a estar en el estado Lara el agente causal de esta enfermedad es el coccidio de gignitis o coccidio de esposadas en Venezuela se describe con mayor frecuencia coccidio de esposadas pero se los vamos a ver juntos o sea son prácticamente iguales es una clase que te decía nada más entonces este es un hongo dimorfo que en la naturaleza a temperatura ambiente se va a vamos a observar en su forma de moho con hifas ramificadas y artroconías rexolíticas anteriormente va a ser la forma infectante por esto es que estas enfermedades no se transmiten de persona a persona porque tienen que ser por la inhalación de estas partículas específicas para que estas al transformarse en el medio en a temperatura corporal en la forma de levadura de las manifestaciones clínicas porque la forma de levadura no es infectada en los tejidos igualmente vamos a ver en su forma de levadura la cual es una estructura bastante grande de 50 a 100 micrómetros denominada esporangio esta caja está formada por una capa gruesa y en el interior de ella vamos a tener que tiene estructuras igualmente circulares que se denominan esporangiosporas o en los pobres su hábitat si se conoce y está limitado a zonas secas y cálidas del nuevo mundo como son los estados que les mencioné Lara, Falcón y Sudolta su patogenia es muy similar a la de distoplasmosis igualmente se va a el mecanismo de infección se va a dar por la inhalación de las artroconídeas que al llegar a los áreas pulmonares se van a transformar que es notablemente a estos a los esporangios los cuales son difíciles de fagocitar tanto por los macrófagos como por los neutrófilos y además que ellos resisten esta fagocitosis son ciclas demasiado grandes y los estas células son mucho más pequeñas que ellos estas para diseminarse se van a romper y liberar a las esporangiosporas las cuales se pueden diseminar tanto localmente como por vía linfática y hematógena produciendo la diseminación de la misma a diversos órganos igualmente a casi que cualquier órgano de el cuerpo el daño producido por la misma se da igualmente por una reacción de hipersexualidad de tipo 4 donde los linfocitos al producir interferón y activar los macrófagos para que puedan controlar la evolución de esta infección se van a formar los típicos granulomas pero como vemos acá ya hay una diferencia es que vamos a ver esta estructura gigantesca en el centro del mismo que es el esporangio generalmente no vamos a ver a los microorganismos en los en los granulomas porque son muy pequeños se sabe que están ahí por suficios por la patogenia y todo esto pero los microorganismos no los vemos en estas en estas imágenes pero ahí está al ser una partícula realmente grande que la podemos observar con facilidad entre las manifiestiones clínicas la mayoría de los casos un 60% se produce una infección asintomática sin embargo esta a diferencia de la paracocidomicosis y la estoplasmosis estos nódulos estos eroglomas no no tienden a calcificar y no los podríamos ver en una radiografía salvo a sus excepciones en el resto de los pacientes se puede presentar una coxidomicosis pulmonar aguda o primaria la cual se va a presentar igualmente por fiebre anorexia fatiga toseca dolor y dolor de pecho también presentándose artralgias y nódulos cutáneos tipo eritema nooso que es bastante frecuente estas pueden ser las únicas manifestaciones pero si el trastorno puede progresar y producir nódulos y cavitaciones que como vemos acá predominan en el óvulo superior recordándonos una vez más a la tuberculosis por eso hay que tener en cuenta todas estas patologías para hacer diagnósticos diferenciales en el caso de las personas de piel oscura filipinos embarazadas en virus con algún tipo de inmunodeficiencia de tipo mediada por células se puede presentar una coxidomicosis persistente o diseminada persistente es que va a evolucionar de esta primaria vamos a presentar otra forma va a evolucionar y diseminada porque no se puede controlar toda esta infección igualmente se va a presentar como un síndrome de piel prolongado tos y pérdida de peso en donde en la radiografía vamos a a a a observar fibrosis y cavitaciones pulmonares en un por ciento de estos pacientes se va a observar químicamente la diseminación donde los órganos que están más frecuentemente afectados serían la piel los huesos y articulaciones así como los tejidos blandos y las venigmas donde la manifestación clínica o complicación que más se teme es la unameningitis que si no se trata a tiempo es letal bastante en un periodo rápido entonces igualmente nos orientamos clínico epidemíricamente para pensar que estamos frente a esta patología y pedir al laboratorio el diagnóstico mucológico donde la toma de la muestra igualmente como en todas va a depender de la enfermedad presentada es puto la bronquea la bronqueo alveolar en el caso de una exposición únicamente pulmonares o predominantemente en esta y líquido cerebroespinal o cefalo requiere en el caso de una ameningitis realizando con la muestra extendidos para un examen directo con KOH y tinta de Parker donde vamos a observar estas estructuras que como vemos son más grandes que los macrófonos que son estructuras circulares con una membrana una membrana gruesa con en su interior elementos redondos más pequeños que no es más que otra cosa que el que el explorante en lo vamos a cultivar igualmente en cualquier medio de micología cualquiera es beneficioso para su crecimiento y ese tiene la particularidad de que crece mucho más rápido en siete y diez días a temperatura ambiente recordemos que queremos ver en este paso su forma de moho este va a crecer en forma de humo blanquecinobrisáceo de tipo algodonoso y cuando hacemos un examen directo de este cultivo o un examen microscópico de cultivo para que no se conjuntan con el directo observamos estas ifas ramificadas y septadas que parece parece como un tren y esto es ningún otro hongo se parece a estas ifas y las altropondidas rexolíticas que van a ser característica de coxidioides y mitos o posadas además se pueden realizar otro tipo de tensiones cuando se tienen manifestaciones extrapulmonares en donde podemos mediante biopsia a laboratorios y ellos mediante inscripciones histopatologías como la de brocott que es la que estoy señalando y hematocina y oxina se pueden ver en estos tejidos en la ósea en la piel al esporán y teniendo pues el diagnóstico de la enfermedad citamos esto en conjunto con organizaciones clínicas con la epidemiología y todo el contexto del paciente en cuanto a la criptococosis que va a ser la última micosis profunda sistémica que vamos a hablar hoy por lo que esta no es la neumatosa porque vamos a hablar únicamente de la producida por criptococosis en neoforman esta va a ser una micosis oportunista es decir ella va a producir enfermedad únicamente en pacientes inmunocomprometidos que pueden ser pacientes con sida alguna neoplasematológica algunas partes de órgano o medio o medio la ósea que les induzca a tomar fármacos inmunosupresores para que se formen en esta viable este tipo de órgano o que tomen corticosteroides siendo su distribución mundial vamos a ver en cualquier parte del mundo esta es bastante frecuente en pacientes con VIH sida en donde un 10 a 20% pueden presentar esta enfermedad en forma de una meningitis crónica siendo el lugar de importancia entre las micosis el cuarto lugar entre el primero y segundo como que se pelean están neumocitis hiroeshi y candida albicans en el tercero estaría histoplasmosis y histoplasmosis diseminadas y en por varias frecuencias las micosis en pacientes con sida estaría la quiptococos siendo esta también una enfermedad definitoria de sida la gente la gente cruzal de esta enfermedad es fitococos transformans de la forma que se ve en todo el mundo y esta es una levadura es la únicamente la única levadura pura que va a producir enfermedad porque vemos que las otras son gosdimorfos o leadoriformes como vieron en la clase pasada pero ella solo es una levadura no tiene otra morfología lo que define una levadura según su especificación es la forma de su micelio o cuerpo que es arredondo y este particularmente vive en los suelos que van a estar enriquecidos con las reyecciones de palomas principalmente entonces tenemos que tener en cuenta este dato epidemiológico la patogenia de esta infección igualmente va a ser por la inhalación de la levadura de la levadura y es una infección va a producir una infección pulmonar que generalmente es asintomática en los alveolos ella va a comenzar a producir su cápsula en el medio ambiente ella no produce cápsula en los alveolos ella sí la produce porque va a impedir la apagocitosis y pues va a aumentar su subsistencia en el tejido pulmonar ella no se desconoce mucho de cómo se puede diseminar pero igualmente lo va a hacer por vía hematógena y su principal órgano blanco es el sistema nervioso central tiene un neurotropismo bastante marcado se cree que su medio de diseminación puede ser a través del endotelio o por el transporte a través de los macrófagos mediante un mecanismo que se llama o que semeja al caballo de Troya esto se debe a que ellos poseen la capacidad de sintetizar melanina la misma va a ser como o va a formar como una especie de capa una especie de armadura que va a impedir la acción de los radicales libres de oxígeno recordando que esto es uno de los mecanismos mediante los cuales los macrófagos neutrófilos pueden eliminar a los agentes patógenos además ella tiene una cápsula de polisacáridos que además de impedir la la fagocitosis o disminuir la misma la liberación de estos polisacáridos va a producir un double regulation o una disminución de una respuesta TH1 de la respuesta celular por lo tanto aunado a esta inmunosupresión se disminuye la la respuesta celular no se produce una respuesta inflamatoria marcada o sea es bastante poca o bastante leve la respuesta inflamatoria además va a proceder va a proceder otro tipo de enzimas como las focolipasas que les pueden ayudar a avanzar en los tejidos dentro de las manipulaciones químicas la característica de este patógeno es la meningitis subaguda o crónica diferenciándose de una meningitis aguda producida por bacterias o virus más frecuentemente es que los síntomas son insidiosos se van a insalar poco a poco y progresivamente en una meningitis aguda los síntomas se manifiestan de una forma bastante rápida en pocos días y en una meningitis subaguda va a variar de días a semanas y cuando la podemos definir como una meningitis crónica es cuando se presenta en cuatro o más semanas luego de cuatro o más semanas entonces estos síntomas uno de los más característicos va a ser la cefalea o el dolor de cabeza que va a ir aumentando progresivamente conforme pasan los días vamos a tener igualmente fiebre alguna alteración sensorial que puede ser agresión de violencia letargo una déficit de la memoria también se describe bastante la parecida de cualquier parcañal uno de los principalmente afectados va a ser el pardos el nervio óptico donde se puede presentar una ceguera perentina y pues obviamente se presentan los signos meningios de rigidez de nuca con sus signos quínicos pero estos pueden ser o mucho menos manifiestos o no presentarse y como los como había dicho como la enfermedad no está o sea no puso una una inflamación tan marcada estos síntomas pues el paciente pues no los toma mucho en cuenta hasta que o tienen alguna alguna alteración del estado mental o alguna eficiencia visual para acudir a a a donde al hospital por eso es que su curso es bastante largo también se puede producir una lactipocosis pulmonar sin embargo esta no es tan frecuente presentándose en forma de tos aumenta la producción de esputo y dolor torácico también se pueden presentar nódulos que van a ser que son idénticos a los de cualquier neumonía pero al no ser una enfermedad de una hematosa no se van a formar cavernas ni granulomas como lo hacen en el caso de criptococos que se forman criptococomas similares a los de atroeculosos a su vez también se pueden presentar magnificaciones cutáneas que son realmente imprecuentes y se se produce con diseminación extensa de este organismo recordando que su principal tejido blanco va a ser el tejido nervioso pero se pueden presentar cuando hay una fungemia bastante grande lesiones cutáneas que pueden tener cualquier aspecto no hay una que nos diga que es característica de la criptococosis en cuanto al diagnóstico micológico como la principal manifestación química que tenemos va a ser una infección una mínima crónica se va a tomar mediante una muestra de líquido cefalorraquíde por función lumbar la cual se debe centrifugar si esta es mayor de TCC y con el sedimento se va a hacer un examen directo de la muestra donde se van a colocar una o dos gotas entre una lámina y la anilla y se va a colocar además la tinta china que pasa acá que como esta es un microorganismo un hongo capsulado no va a permitir el paso de la tinta china entonces la misma va a teñer toda la lámina excepto la levadura del limón la va a limitar porque la cápsula va a rechazar estos grumos y pues vemos clásicamente nuestra levadura con una forma espélica de 5 a 15 milagros de diámetro luego de esto realizamos el cultivo donde el principal o el preferible para realizar este cultivo va a ser el medosa blanca donde a temperatura corporal se va a estimular la la formación de la cápsula por eso es que se utiliza este medio por lo que se puede hacer otro examen de este cultivo y vamos a observar exactamente lo mismo que vimos anteriormente donde luego de 42 horas su crecimiento va a ser el típico de una levadura incluso semeja a las bacterias que van a ser colonias como COVID que es color color que cuando hay dificultades para identificar esta gente podemos se puede sembrar en el cetiagar en el cual por la utilización de la enzima fenoroxidasa estas levaduras del criptococcus van a tomar un pigmento color marrón que no les va a diferenciar de la candida de candida ya que ellos al ser el criptococcus una levadura y el candida levadura y formes crecen de una forma bastante igual también es importante mencionar que no debemos utilizar el medio micocel ya que este posee o puede poseer o axiliones o cicloxinidina que van a inhibir el crecimiento de este cultivo ya este no lo podemos desembar en todos los medios cultivos como los anteriores sino que se prefiere sablac y no se utiliza micocel por último podemos revisar las pruebas inmunológicas en la cual la más utilizada van a ser las pruebas de aglutinación en partículas de látex que comercialmente se llama criptolátex en donde vamos a tener un kit vamos a tener la placa y dos diferentes tipos de antisueros para diferentes variedades de criptococos podemos ser criptococos neoformans variedad neoformans criptococos neoformans variedad durubi que van a ver son clasificaciones dentro de la misma especie y que varían ciertos pulisacarios pero se realizan para todos ellos porque no sabemos cuál puede ser pero ya anteriormente establecimos que era criptococos neoformans en grande de acuerdo a sus características de morfología en este vamos a colocar pues la muestra del líquido cerebro espinal o cefalorraquídeo que va a contener a los antígenos capsulares y en estos antisueros lo que vamos a tener son los cuerpos de contra estos antígenos capsulares entonces se forman flóculos van a hacer una prueba positiva ya que se demuestra la reacción antígeno anticuerpo vamos acá esta reacción es negativa porque se ve homogéneo todo en cuanto ya salimos ya de las micosis profundas sistémicas vamos ahora a la candidiasis que es una patología bastante frecuente se estima o se establece que es la micosis más común dentro de cualquier tipo dentro no dentro de cualquier tipo de paciencia no es la mayor presentada es la micosis más frecuente dentro de las mismas estas es imposible clasificar las micosis superficiales muy profundas porque pueden producir tanto patologías superficiales con procesiones donde la especie que va a producir en la mayoría de las casas estas enfermedades va a ser cándida albicalis las otras especies que pueden producir con menor frecuencia candidiasis serían cándida tropicalis cándida parasoliosis labrata crucé guillermondi y rubinenses entre otro tipo de especies de cándida este es un hongo levadoriforme y lo que caracteriza un hongo levadoriforme y que nos va a permitir diferenciarlo de un hongo dimorfo es que este en las mismas condiciones va a presentar características de moho y características de levadura que nos que nos es la característica de moho las estructuras filamentosas llamadas hifas y estas estructuras redondas nos dan que son que brotan o sea nos dan la que tienen las características de una levadura que nos hay que nos diferencian de los dimorfos porque los dimorfos van a prender la temperatura para manifestar un estado de moho o un estado de levadura este microorganismo candidato albicans va a que es el principal agente productor de las infecciones de elidiasis es parte de la flora normal como flora comenzar en donde se va a encontrar principalmente en la boca en el esófago además de los epipelios puri especificados húmedos como puede ser la como es la volvoazina el conducto auditivo externo y los pliegues cutáneos de donde va a atender diseminarse de acuerdo a ciertas condiciones de inmunosupresión del paciente y aquí ya no vamos a hablar únicamente de inmunosupresión sino de factores que van a predisponer alguna la proliferación descontrolada de este agente causal dividiéndonos en factores generales y factores locales entre los factores locales vamos a tener enfermedades como es la obesidad enfermedades locales como puede ser diabetes y como alguna persona hematológica sigue ya que vamos ampliando el espectro de las enfermedades pacientes que utilicen uso prolongado de antibióticos ya que va a eliminar la flora normal va a producir y recordando que la flora normal actúa como una de las barreras naturales del organismo que va a permitir o que va a impedir la invasión o proliferación de otros microorganismos ya que va a competir tanto por el espacio como por el ambiente entonces si esta se ve disminuida como cuando se usa con el uso prolongado de antibióticos candida albitans puede proliferar además de pacientes que usen drogas o medicamentos inusopresores como corticoceroles dentro de los factores locales vamos a tener la humedad de la piel y las mucosas generalmente esto se va a esto va a favorecer el crecimiento de cándida y se ve generalmente en los pliegues cutáneos también se relaciona con el uso de prótesis dentales las prácticas con que usan los prótesis dentales pueden como hay adhesión de cándida albitans en estos en estas prótesis y están como contenidas están protegidas o pueden la proliferación presentando lesiones en las encías también los dispositivos intratolinos que tienen un DIU pueden es un factor predisponente para presentar candidiasis así como catéteres venosos a permanencia son bastante pueden ser puertas de entrada para este agente patógeno y también utilizar como temas tópicas contenidas esteroides antióticos porque realmente van a barrer la flora de la piel en cuanto a la patogenia como este es un organismo comensal cualquier alteración la podemos vivir como una transición exógena y una transición endógena cualquier alteración de la febranormal como el consumo de fármacos antintorbianos las masas de la piel van a aumentar la proliferación de este microorganismo además que la disminución de la inmunidad por el insecto T que es la principal que va a actuar para la contención de estos microorganismos va a producir que este se prolifere en una cantidad mayor y es importante que los neutrófilos y los neutrófilos generalmente no son efectivos para la eliminación de este microorganismo la inmunidad mediada por células la que puede producir la contención y eliminación todo lo tanto se puede ver en pacientes que tienen una disminución de este tipo de salud en cuanto a la transmisión exógena vamos a basar por elementos como catéteres que se colocan válvulas cardíacas produciendo endocarditis de válvulas protésicas córneas contaminadas tubos de nutrición para enterar y que pueden ser la puerta de entrada para una candidiasis con un poco profundo con manifestaciones más profundas en el caso de la multiplicación sabemos que es por una diminución de la flora y que se pueden diseminar por contiguidad gracias a las enzimas hidrolíticas como las apartipoteasas y las lipasas que van a permitir que ya se se extiendan a áreas cercanas y en el caso de una candidemia o la presencia de candidiasis en la sangre se relacionan más con el tipo de caráteres venosos u otro tipo de dispositivos como las células cardíacas protésicas dentro de las manifestaciones clínicas las más frecuentes van a ser las manifestaciones muco cutáneas dentro de las cuales vamos a tener la candidiasis oral o buco o en la cual vamos se observan placas de antesinas adherentes y doloras que cuando le raspamos se va a observar un fondo rojo que nos va a permitir diferenciar de la lengua savorral que es una condición similar a la candidiasis pero esto se debe a una mala higiene oral donde se van a acumular ciertos repitos de alimentos y se van a formar algunas placas o puede ser totalmente lengua blanca pero cuando raspamos esto la lengua está totalmente normal y lo que nos permite diferenciarlo de la candidiasis es que esta candidiasis cuando raspamos va a presentar un borde rojo una placa roja y eso puede sangrar eso también se puede presentar en la lengua en los carrillos en el paladar duro en encías también y también se conoce como mugger también es frecuente en niños ya que ellos tienen una mayor tasa de constelación oral por cándida en el caso de la candidiasis vaginal también es una magnificación mucocutánea y se ve relacionada con una higiene excesiva o una de la zona vaginal por uso de jabones íntimos jabones vaginales los cuales van a a barrer la flora normal de la vagina en el cual el más importante van a ser los lactobacillus los cuales al fermentar la la glucosa que se encuentra en el endometrio en la vagina en la mucosa de la vagina va a producir la acidificación y una eliminación del pH que va a hacer que no prolifere ciertos microorganismos o o van a disminuir la proliferación del organismo como cambio si se eliminan estos estos lactobacillus no se va a producir esta acidificación del pH vaginal y van a producir una mayor proliferación de candida albicans en donde se va a manifestar como un flujo blanquecino que puede contener grumos asemejándose al requisón y como como dijeron en la clase de transmisión sexual esta no es una enfermedad de transmisión sexual sino que se dio a esa clase para diferenciar los distintos flujos marinales la afección de los pliegues cutáneos se denomina intérdido presentándose una irritación eritematosa con pústulas satélite con leucopústulas en adolescentes a la lesión principal que va a ser la más extensa y se va a presentar principalmente las mujeres como más péndulas debajo de mamarios y con menor frecuencia en las axilas esto se debe a personas que se con una sudoración excesiva que va a amortizar la proliferación de este microorganismo también es bastante frecuente el sistema del pañal o lo que conocemos como pañalitis también denominado dermatitis del pañal esta es más frecuente la dermatitis amoníacal que va a ser producida pues por la orina contenida por largo periodo de tiempo en el pañal que va a producir unas lesiones tipo quemaduras sin embargo también este esto este aumento de la humedad en esta zona puede dar y como también están afectados los pies están mucho más muertos de estos bebés en la zona genital hiperianal se va a producir unas sesiones similares a igualmente sin la enfermedad amoníacal que pueden ser vesiculares o leucopústulas cosa que no presenta la panorítica maníacal en caso de caridiasis con invasión profunda es que se pueden deberse a diseminación hematógena o no en cuanto a la diseminación hematógena es más frecuente por colocación de cateteris intervasculares algún tubo digestivo válvulas rotes y las cardíacas que va a producir que este microorganismo pueda llegar a la sangre dando una clínica similar a un shock séptico hoy e incluso absceso en múltiples órganos no sé no hay como que un órgano en particular afectado sino que pueda manifestar múltiples órganos dando incluso una falla multisistémica entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de patologías que pacientes que tengan cateteres centrales permanentes alimentación de tubos digestivos entre otros pero también se pueden presentar con invasión profunda se van a dar de pacientes con algún grado de inmunosupresión específicamente por infecciones esofágicas dando una esofagitis que va a ser por microtraumatismos en el esófago y este es todo normal de ahí la esofagitis canidásica ya va a ser una de las enfermedades confirmatorias de SIDA las infecciones profundas de piel van a dar por contiguidad de una lesión en piel la desinación renal puede ser a través de un cateter o sonda urinaria y las afecciones intraabdominales a través de alguna perforación del tubo digestivo para hacer el diagnóstico de este que nos orientamos clínico etnógicamente si tiene alguno de estos factores de riesgo que mencionamos anteriormente y la muestra va a depender del tipo de enfermedad como son más frecuentes las manifiestas musculares o rejeciones vocales o tomar una secreción vaginal para la cual vamos a realizar un examen directo de la muestra que puede realizarse en fresco en el caso de la secreción vulvovaginal para también diferenciarlo de tricomonas donde veríamos a este parásito móvil y o con tinta de Parker o extensión de Graham o Jemsa donde veríamos en cualquiera de las dos situaciones ifas y alinas y aún antes blastoconillas típico de de este de cualquier especie de cándida y de un nuevo levoduriforme pero como estamos hablando que cándida es el principal agente causal lo vamos a se va a sembrar en un medio más adecuado para el diagnóstico de cándida sin embargo se puede sembrar en otros medios de cultivo de 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 para hacer un diagnóstico general y luego a través de otras pruebas saber la especie pero lo que nos favorece el bidis agar es que es el mismo apropiado para la formación de las clamido con ideas las cuales son característicos de cándida álvica en un periodo cuando sembramos en este medio líquido en periodo de 48 a 72 no de 24 48 horas vamos a observar el crecimiento de este hongo en el cual vamos a ver algunos flóculos o grumos de crecimiento al agarrar uno de estos y observar y a y hacer un examen de este de este de este de este microorganismo que creció vamos a observar las clásicas clamido con ideas que van a ser estructuras eh eh grandes relativamente de una pared gruesa restringente es decir que va a reflejar la luz cuando cuando esto lo vemos cuando utilizamos el micrométrico vamos a ver cómo refracta la luz y su eh como son con ideas las podemos confundir con otro tipo de con ideas pero con las características que les mencioné anteriormente y su ubicación que van a ser terminales o laterales nos da el diagnóstico de candidata albitans a su vez también podemos utilizar otras escuelas bioquímicas incluso otro tipo de agares como el agar cromogénico que nos va a dar distintos colores dependiendo de la especie de cándida de carbohidratos para identificar el cándida en caso de que no sea albitans o si no lo cultivamos inicialmente en bilijar bueno esta fue la biografía que utilicé para toda la la práctica la parte práctica utilicé la guía de la catedral de microbiología si revisan los libros puede valer ciertas cositas pero no es mucho muchas gracias gracias adrián bueno y gracias a todos los que están conectados no sé si tienen alguna pregunta pueden hacerla por el chat o pueden abrir su micrófono igual les recuerdo que les pueden escribir a los prepas por su instagram que es arroba micro prepas ¿verdad? micro prepas sí es micro prepas micro prepas pero bueno si no hay más nada voy a voy a entonces cerrar la llamada por hoy vale